¡Hola! ¡Muy buenas a todos y a todas! Perdonen que hayan llegado un poco tarde, pero es que me he tenido que quedar con mi sobrino y como no venían a buscarle, pues no podía salir de casa por no dejarle solo, porque me deja todo revuerto. Tiene 33 añitos y está hecho un angelote, graciosísimo, es maldito, lo pilla todo que no vea, estamos pabilados. Bueno, pero hemos venido aquí a fin y al cabo a hablar de la Unión Europea, UE, que es la UE, se preguntarán ustedes. Bueno, a lo mejor ustedes no se lo preguntan, pero ya que estamos aquí, así que como no hemos conseguido que venga nadie más al platón, pues hemos traído a un amigo mío que trabaja en una empresa verga, así que seguro que sabe mucho de Europa. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a mi amigo María Jesús Armadalejo. Hola, buenos días, buenos días. Hola, María Jesús. Buenos días. Antes de nada, ¿cómo es que te llama María Jesús siendo un chico? Pues porque mi padre quería que su primer hijo se llamara como su padre también y me puso el nombre. Ah, sí, ¿y tu abuelo se llamaba también María Jesús entonces? No, mi abuelo se llamaba Mariano, don Mariano le decían, pero es que mi padre no pintaba nada en casa, así que mi madre decidió que se llamara como su madre mi abuela y por eso pues todo lo ha pasado, todo, claro. Ah, muy bien, muy bien, pues aclarado esto Dino. ¿Es cierto que la Unión Europea es la mayor donante mundial de fondos de ayuda al desarrollo? Hombre, yo eso si usted lo dice pues lo dirá por algún motivo, pero claro, yo tampoco estoy capacitado para ahora mismo, ¿no? O sea, si me lo hubieran avisado pues lo hubieran mirado, pero que no he tenido claro. Ya, María Jesús, pues ya te digo yo que sí. Al igual que ha aprobado normas para que hombres y mujeres reciban igual salario y igual trabajo. Ah, pues mira, pues eso está muy bien, eso está francamente bien, eso es muy justo y solidario. Pues ya lo sabes, no te quiero agobiar la pregunta, María Jesús, pero ¿podría decirnos si la Unión Europea ha ayudado a más de dos millones de jóvenes a estudiar en otro país? Uy, ¿a más de dos millones de jóvenes? Dice de verdad, es que no, yo no, no, vamos, no lo sé, pero yo no creo dos millones, eso es muchísimo de jóvenes, no, es que, vamos, hay tantos jóvenes ahí en el mundo, es que no, a mí me chocaría muchísimo, pero claro, se ve cada cosa que ya no sé de qué responderle. Pues piensa muy mal, María Jesús, porque sí ha ayudado a más de dos millones de jóvenes a estudiar en otro país, y ahora vamos a pasar al apartado de las instituciones europeas que dirigen la Unión, ¿tú sabes cuáles son, María Jesús? Hombre, eso sí, porque eso sí, la comisión que representa el interés común de la Unión Europea, el parlamento que representa a los ciudadanos, y el conejo que representa a las naciones. ¿El consejo? El consejo, eso es el consejo. Anda, qué listo eres. Es que solo me cayó en el temario, venían los papeles que me habéis mandado a casa y claro, lo he tenido tiempo de repasarlos, o sea, lo que me habéis dicho sí lo he preparado, pero claro, lo otro me habéis pillado un poquito. Muy bien, María Jesús, ¿y hay más instituciones? Muchísimas más, está por ejemplo la Cruz Roja, está la tienda ultramarino de abajo de casa, un montón de instituciones. Ya, no, no, pero digo en la Unión Europea. Ah, sí, está, espera que ese me lo habéis mandado también, sí, está el Tribunal de Cuenta, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuenta, el Tribunal de Justicia, ya lo he dicho, el Tribunal de Cuenta otra vez. Muy bien. Y además, los órganos consultivos, que son consultivos, está el Tribunal de Cuenta, el Tribunal de Justicia, ya lo he dicho, luego los órganos que son los consultivos. El Comité. Ah, sí, el Comité Económico y Social, el Comité de la Región, el Banco Europeo, el Banco Central de Inversión, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuenta, ya lo he dicho, y también hay agencias también independientes. Anda, pues voy a ir a una porque quiero marcharme el puente a algún sitio chulo así, a ver si me buscan un viaje barato. Pero si es que no son ese tipo de agencias, estas son las de la agencia de gestión científica o técnica de los científicos, las pastas de dientes, pero que no creo yo que eso te sirva para un viaje, porque los científicos con el dinero que ganan no van a poder viajar ni nada. Fin de semana, si acaso, a Toledo, pero que no... Entonces no, claro. Bueno, perdón, que ha entrado mi sobrinito. Tita, que me se han acabado ya las chuches. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, que se nos ha echado el tiempo encima, aquí está bonito. Y el Tribunal de Cuentas también, que me se ha olvidado decirlo antes. Muy bien. Es que era más chuche, tita. Ahora vamos a por más chuche, Ale. Y a ti muchas gracias, María Jesús, que nos ha aclarado muchísimas cosas. No, si yo no, si yo no he dicho nada más lo que habéis puesto en el papel que me habéis dado. Bueno, ah... Y el Tribunal de Justicia también que estaba, me parece, en el papel. Muy bien. Ale, adiós, gracias, eh. Hasta la próxima. ¿Me das las chuches o qué? Venga, vamos.